Muchas gracias. Bueno, también me congratulo que podamos compartir con compañeros que hemos compartido tantas luchas y acciones juntos. Desde luego, Emilio, compañero Marcelo, mis compañeros académicos que nos acompañan. Pero esta es una tarea que reclama de verdad que no solamente seamos nosotros, nosotros prestemos este llamado, pero resulta indispensable que de verdad sigamos luchando por que la democracia no solamente sea un acto de elección, sino se convierta de verdad en esto que ya bien decía, también un derecho para el más, lo que también repite muchas veces una forma. Cuando decimos convención, de hecho estamos planteando que sea un procedimiento democrático en el cual se decida qué hacer cuando una controversia en un país lleva a que una parte quiera decidir sacar a otra del poder, con cualquier mecanismo o pretexto. Lo que estamos viendo ahora es que estamos viviendo golpes de Estado aparentemente incruentos. No son los militares, no están entrando las tanquetas en el Palacio de Gobierno para sacar al presidente, sino ahora utilizan otro tipo de formas. Un juicio sin que se le escuche al que se le está diciendo que se vaya, como fue en Honduras. O como lo que estamos viendo ahora, una distitución de facto por el Senado en el caso de Paraguay. Lo cierto es que está acompañado en el fondo de un comportamiento de una oligarquía o de un grupo de poder o de varios aliados de ese grupo que no desean que otros se mantengan en él por la vía democrática, sino deciden, de facto y con los instrumentos disponibles, de ponerlo de ese espacio que ganó legítimamente. Lugo llega al poder en Paraguay, todo el mundo aplaude que llegue una persona con una gran, digamos, legitimidad o que no tenga un partido, que es ahora lo que le dicen. Pues si no tenía partido, pues ahora va a tener que subir las consecuencias, porque los colorados que mantuvieron durante años, las tres negros que mantuvieron a Paraguay en la condición en que se encuentra, hoy deciden que finalmente este hombre no ha dado lo que debería de dar. Se puso a impulsar una reforma agraria, se puso a hacer cosas por el bien de los pobres o de las mayorías de la gente de Paraguay, y entonces deciden que ya no debe de estar y de facto lo retiran. Y esto, esto es lo que resulta realmente grave. Entonces, ¿de qué ha servido esta lucha de ir abriendo la democracia para que después, dentro del mismo margen de la democracia, se resuelva que cuando ya alguien no nos gusta, se le retire? Si el caso fuera así, bueno, también convengamos lo que ya algunos han estado sugiriendo de que se pueda hacer la revocación de mandato, pero que entonces sea un procedimiento, que sea un procedimiento claro, contundente, con reglas, y que permita entonces, si alguna persona está haciendo incorrecto, que nos parece a muchos de nosotros una medida adecuada dentro de la democracia, entonces se someta a consideración de la mayoría de la soberanía popular, y en esa perspectiva puede decidirse si continúa o no al frente de las decisiones del Poder Ejecutivo o del Parlamento o de la instancia en que se trata. Lo que no puede ser es que otros, por sus propios pueblos o sus derechos, decidan sobre los demás sin un proceso de participación antidemocrática. Y resulta grave, porque evidentemente detrás de esto hay patrocinios reales que están buscando la forma de hacerse del poder y de los beneficios que esto les representa. Por eso, la propuesta que hace el Marcelo, no solamente, digo, empezamos diciendo que debería ser calificada como un derecho humano, la idea de hacer una convención, en efecto tiene que buscar la manera de también condenar a aquellos que patrocinan, a los que conspiran atrás de las diferentes formas democráticas de gobierno y van impulsando mecanismos que hoy conocemos claramente como golpistas. Les patrocinan empresas que tienen interés ahí, claro, lo vimos, digamos, el caso más obvio, más evidente fue el golpe de Estado en Chile, cuando el Pianti fue la principal promotora del golpe de Estado para deponer al presidente Salvador Allende. Sabemos de empresas que han impulsado, patrocinado, promovido, desde grupos paramilitares hasta pagos a senadores y otros grupos para que se mantengan en el golpe. Y esto no está calificado, simplemente al día que se podamos llegar, es decir, se regresa a la normalidad, los que fueron parte de la conspiración no son en ningún sentido tocados. Por eso entonces resulta fundamental que si algo podemos contribuir a elevar la calidad de democracia en la región latinoamericana es precisamente en condenar estos actos que están disfrazados de valoraciones de una reglamentación constitucional como el caso del Paraguay o como lo fue el caso de Honduras, pero que de facto, de fondo, representan un acto de destitución de un poder democráticamente electo mediante argucias legales y otro tipo de mecanismos. Nos preocupa porque eso es lo que parecería empieza a ser una tendencia en América Latina y tenemos que empezar a identificarla para también impedir que se siga ganando. Ocurre, como pasa también, que algunos países de inmediato están preocupados por reconocer o no reconocer a ese gobierno que está entrando. En el pasado nosotros vivimos eso como México, donde incluso naciones a través de algunos embajadores intervinieron de manera clara, como fue el caso de nuestro presidente Madero, para organizar un golpe de Estado y destituirlo. Se les pasó la mano a los tipos que entonces, entre ellos Huerta, acabaron por asesinar a Madero y entonces los norteamericanos se espantaron un poco, se horrorizaron de que hubiera tenido que ser a un presidente electo a quien asesinara, pero no dejaron de dar sus apoyos. Por eso creemos que tiene que haber también una responsabilidad de la comunidad internacional en este asunto. No puede ser omisa, no puede ser nada más de una parte. Tenemos que buscar los mecanismos para ello. Hoy sabemos que en el cono sur está este espacio, por eso hacemos este llamado y enviaremos nuestras cartas al presidente Correa y a los demás presidentes de América Latina que compartan este planteamiento para convocar a esta convención. Se lo hemos dicho y se lo dijimos también a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores y haremos llegar la carta también a la secretaria para que México también tome un papel relevante en este asunto. Y vamos a buscar por todos los medios los mecanismos, de verdad, para que exista tal vez un resurgimiento de una distinta OEA o cualquier otro tipo de organismo que se surgió la OEA para proteger también los intereses norteamericanos en la región que hoy sea también para proteger o sea un organismo nuevo para proteger de verdad los intereses de los países, de los pueblos, de los diferentes pueblos, de los diferentes países de América Latina y que no sufran de estas vejaciones, tanto de sus derechos políticos como de sus derechos. No me queda también más que agradecer la posibilidad de poder compartir este proyecto y de que de verdad podamos hacer votos porque gentes como Emilio, que si entra de verdad a la Comisión Interamericana y hay esa posibilidad, tendríamos seguramente una voz que defenderá y seguirá siendo posible que se condenen los actos de los gobiernos que aquí particularmente recién hemos tenido algunas muy interesantes y que ya vivió de casos del pasado donde seguía el Estado sin hacerse cargo de que torturó y mató o desapareció a gente por el simple hecho de tener una visión política distinta de los que gobernaba o por tener vínculos con quienes la tenían abiertos y declaradamente como fue el caso de la guerrilla en Guerrero. Creo que vale la pena que esos organismos no solamente existan, los compartamos y los apoyemos, sino que juntos hagamos posible. Con el pueblo vamos a ir convocando a las organizaciones populares que esta lucha, este proceso que estamos armando hoy para que no se repitan estos golpes de Estado pueda convergirse próximamente en una realidad. Muchas gracias también por la invitación a Marcelo, es un privilegio estar sentado al lado de grandes luchadores por los derechos humanos y activistas y trabajadores por un bienestar común y creo que nos convoca a esta mesa pues efectivamente una posibilidad de discutir lo que está pasando en el mundo, lo que específicamente en nuestro continente está ocurriendo y así como ya Emilio enfoca la cuestión de que un golpe de Estado atenta a los derechos humanos colectivos pues cabe, vale la pena señalar también qué es lo que ocurre culturalmente en estas sociedades que son atentadas, que son violentadas por una estructura política que impone, que genera de manera autoritaria una decisión que es de unos cuantos. Hay que observar que culturalmente el golpe de Estado destructura, es decir, destruye buena parte de una organización, de un imaginario colectivo y entonces también atenta a sus formas identitarias, atenta a lo que finalmente construye una sociedad y en ella están vertidos sus valores y sus principios. Entonces un golpe de Estado fractura directamente una cultura en general. Tenemos los casos de Argentina, como en aquella dictadura, la cuestión de la lectura, las casas editoriales fueron cerradas, no se promovía la lectura, se quería imponer una ideología y así es como funciona. Y en estos tiempos, aunque los medios de comunicación son abiertos y pueden informar y pueden ya decir lo que está pasando de manera un poco más real, sigue estando presente de manera sutil como un golpe de Estado como el que pasa en Paraguay, que se impone, el Parlamento se impone, la sociedad entonces no sabe, empieza a destruir buena parte de sus principios ante lo que le pasa y ante lo que puede aglutinar como culturalmente como una identidad. Entonces yo creo que la propuesta de Marcelo también está enfocada a observar lo que genera la ideología, las formas de la sociedad que se reflejan a partir de una cuestión autoritaria y que ya no tiene ni legitimidad, que no provoca identidad y que choca directamente con el poder político y social. Entonces yo creo que es una buena propuesta para poder hacer un llamado a la comunidad internacional y también a la sociedad para poder identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que tendría que repensar y criticar para poder hacer de manera contundente reacciones ante este tipo de acciones. Entonces, pues bueno, también más que agradecer la invitación y seguir estando en esta lucha como está. Gracias.